¡Música! Has llegado a un espacio en donde hablaremos de temas actuales y de interés. A través de una charla entre amigos donde cada uno tiene un punto de vista, pero tú tienes la mejor opinión. ¡Charlas de café! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Charlas de Café. Yo soy Irma Serna, agradezco al Ibero de Torreón que nos da este espacio radiofónico y al Centro de Comunicación Educativa y en esta ocasión nos acompaña el maestro Alberto Rubio en cabina y tenemos un invitadaso de primera línea, un ingeniero que nos visita el día de hoy. Bueno, él no es todavía, esperamos que pronto, docente de la Universidad Iberoamericana. Él es Eduardo Pinto García, ingeniero. ¿Qué ingeniería tienes? Este, soy ingeniero electrónico. Electrónico. Bueno, pues el tema que nos viene a platicar un poquito como para entender estas novedades que ya no son ni tan nuevas, ¿verdad? Pero es la inteligencia artificial y hemos escuchado últimamente mucho de este tema. Pero bueno, antes que nada voy a decir brevemente quién es nuestro invitado de hoy. Él es miembro también de, bueno, participaste o participas todavía dando clases también en otra universidad. Sí. Aquí de la, bueno, de aquí de la comarca. Sí, de aquí de la comarca. No, sin nombres. Pero bueno, y te enfocas a lo que es la investigación en relación a todo esto de la tecnología, básicamente, ¿no? Para cerrarlo en, para no decir microondas y todos estos términos muy técnicos. Pero básicamente, pues tú tienes una experiencia muy importante en lo que ahorita viene a ser la inteligencia artificial. Entonces, hago el comercial, vamos a tener unas jornadas universitarias y con él, de hecho, vamos a abrir el 19 de marzo en la Galería Universitaria, aquí en la Ibero Torreón. Este, nos va a platicar precisamente el tema de inteligencia artificial, los mitos, los riesgos, ventajas y desafíos sobre esta temática. Pero bueno, hablando así en cortito, ¿qué es la inteligencia artificial? Por favor, dinos algo. Hay un meme que una vez me encontré ahí, ahí en Facebook, que decía que es estadística. Literalmente es estadística aplicada a un nivel muy, muy, muy avanzado para poder predecir, por ejemplo, en el caso de un celular, este, para poder hacer el contorno de tu cara y poder cambiarla por un animoyi. No sé si los has visto, los que hacen en el iPhone, este, ese es un tipo de inteligencia artificial que te reconoce tu cara y hace un mapa de tu cara y lo que hace es, sobre ese mapa, poner al animalito que tú escojas. Ese es uno. Bueno, hay tipos, ¿verdad? Sí, son muchos. Yo vi, o sea, un poquito que me estaba empapando del tema, que cada quien los clasifica como quieren, ¿no? O sea, o si hay una clasificación real dura. Mira, hay una clasificación en cuanto a los modelos matemáticos que se utilizan. Ya hay mucha gente que les llama de una manera y otras, pero prácticamente las redes neuronales nos sirven para clasificar y predecir. Redes neuronales. Bueno, redes, sí, redes neuronales. Sí, son métodos, y también hay que hacer una distinción bien importante entre algo que llamamos, este, aprendizaje, bueno, es que lo puedo decir en inglés. Tú habla, si entendemos. Bueno, el término es Machine Learning, ¿sí? Entonces, y el otro término es Artificial Intelligence. Hay una clara distinción entre esos dos y sí quiero dejar la pauta ese día en que una cosa es la inteligencia artificial y otra es el aprendizaje automático o el aprendizaje que hacen las máquinas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿La automatización? No. No. También es otra cosa la automatización. Sí van ligados, pero existe la automatización desde que se inventaron los microchips. La revolución industrial también empezamos. Desde que Ford inventó la línea de producción, ya existe la automatización. Y, pues, el boom se dio más cuando se crearon los robots y los brazos robóticos que ensamblan carros, que obviamente pueden ser ayudados por algoritmos de inteligencia artificial para hacer mejor su trabajo. Más, no quiere decir que una inteligencia artificial o un algoritmo de estos, como ChatGPT, que es muy conocido en las épocas actuales, vayan a automatizar algún tipo de proceso. Ok. ¿Por qué? Porque la automatización, este, nosotros lo que hacemos con la automatización es decirle a un programa o a un robot, haz esta tarea repetidas veces. Que es lo que siento que la gente se está friqueando, por decirlo de esa manera, este, porque ves como la figura humanoide, yo he visto algunos reels o algunos videitos de pronto, haciéndola de campesino y, este, y corta un chorro, creo que a tirigo, y otro que se puso, incluso que colapsó después de 20 horas, creo que estuvo en una especie de, no sé, como una feria, una cosa así, y hacía esto de mover cajas en una línea de producción, y duró como 20 horas y colapsa. Entonces, pero de alguna manera es como que siento que la gente se asusta un poco al ver como la figura humanoide haciendo cosas, ¿no? Sí, es, es, mira, sí hay muchos procesos industriales que han sido reemplazados por máquinas. Claro. Pero hay muchos otros procesos que son muy difíciles. Por ejemplo, yo en algún momento cuando salí de la carrera trabajé en una maquiladora de cubreasientos de carros. Ese trabajo es muy manual. Ese trabajo para que lo haga un robot... Dificiliza. Sí, muy, muy difícil. O sea, tendríamos que generar un robot que sea capaz de imitar el movimiento fino de nuestras manos. Y hasta ahorita no existe ninguno. Ok. Sí, es muy difícil. O sea, no sé si has visto también a la gente que a lo mejor... Un plazo biónico. Ajá, que le hacen una prótesis. Sí, sí he visto de dedos. Ajá, y sí, y sí, sí tienen movimiento en los dedos, pero para hacer el movimiento a lo mejor rápido que necesitas para tocar el piano, o para estar moviendo una pieza, para darle una costura... Todavía no. No, no existe. No. Hay muchos trabajos que sí han sido reemplazados. Por ejemplo, en las carrocerías de los... En las carrocerías de los humanos de abundancia, las soldaduras, por punto, sí las hace un robot. Claro. Eso sí, un humano fue reemplazado completamente. El problema ahorita con la inteligencia artificial es que, pues, hay muchas cosas que hacen muy bien. Por ejemplo, si yo quiero... Si yo soy un ingerino de software y necesito un programa para, no sé, analizar algunos datos que tengo y no sé cómo hacer el programa, ahorita ya la inteligencia artificial es capaz de darte la solución a ese problema. Por todo el banco de información que tiene. Sí, un montón. O sea, ChatGPT ahorita tiene acceso al internet, específicamente ChatGPT4. Entonces, ¿qué es lo que hace ChatGPT? Tú le pones a lo mejor, quiero que me hagas un programita que me haga el análisis de esta tabla de datos. En cuanto a las ventas que tuve por año, pudieras hacer un programa que me predica las ventas del siguiente y ChatGPT es capaz de hacerlo. Y ese es el miedo que se tiene, o sea... Pero, ¿qué aplicación específicamente? Porque luego yo me he metido y como que nada más es puro texto. Sí. Lo que genera. Sí. Pero me supongo que te refieres a otro tipo de aplicación. Sí, esto es un programa, o sea, yo te estoy hablando ya de software, de un lenguaje específico de programación. Sí, como que el que te genera las... como de arquitectura, que te genera los planos. De hecho, sí, ya hay... Y todo eso. Hay muchas ideas ya que hacen... Y miles, miles. En mi área también ya crearon una nueva para hacer circuitos electrónicos, que son de apoyo, pero también están en una etapa muy... A veces se nos hace muy impresionante. La otra vez hice la prueba con mi esposa, mi esposa es maestra de primaria, y le dije, dile que te haga la planación, de acuerdo a la nueva escuela mexicana y todo esto, y si sigue los puntos y si la hace, ¿sabes cómo? Sí, pero ¿por qué lo puede hacer? ¡No les digas! Este, sí, o sea, yo ahorita yo la veo como un ayudante, una herramienta, sí, yo te puedo decir, yo la he utilizado. Claro, claro, y hay que peinarla, y hay que... Era como, yo les decía, estás platicando esto, era como el rincón del vago, o al principio, o estos wikipedia, o qué sé yo, que bueno, ahí tendríamos que ver la cuestión de validación de fuentes y todo ese rollo. Pero es, no puedes copiar y pegar, porque este es el problema, el desafío que yo ahorita veo, al menos en los estudiantes, que no se da ni el tiempo de leer que están bajando. No, espérate, a mí me ha tocado, soy profe. No, que me suben, suben la foto de lo que les pides, y ni siquiera son como para recortar la imagen, y atrás se ve que chat GPT, o sea... O sea, ese, yo creo que en cuanto a la educación se tiene que empezar a... O sea, no pelearte, yo estoy de acuerdo de que usemos la tecnología, pero que la suba, que la podemos validar primero, saber de qué fuentes estás, porque hay información en internet, hay mucha, pero hay que validarla, ¿verdad? Y aparte, hacer estos procesos de lectura, de, no sé, de ir como trabajando el texto, en el caso del texto, como para darle una cierta forma, o sea, no puedes poner copypaste, o sea, de paridad tienes que hacer algún proceso de lectura, algún razonamiento, alguna síntesis, algo, para que también, pues, se les quede, porque, pues, imagínate. Sí, ahorita yo lo veo más como, por ejemplo, esta herramienta como es chat GPT, como es este, hay una que yo utilizo mucho que se llama Perplexity, como unos buscadores con esteroides, un Google con esteroides, porque, por ejemplo, en Perplexity tú puedes ser específico en qué fuente quieres que busque la información. Yo, por ejemplo, en el área de la ciencia, pues, yo le digo que busquen papers, no le pongo que busquen toda la internet, solamente artículos científicos. Creo que en Google le puedes agregar algo, ¿no? Hay alguna codificación para que le, creo que era bien más, Paquito Rodríguez se sabía eso. Este, algo le pones en la búsqueda, y le agregas algún tipo de código, para que nada más se vayan papers, o sea, va a haber algún dato en específico. Sí, pero lo padre de la inteligencia artificial, es que tú le puedes hacer una pregunta en específico de un tema, y que te lo busquen artículos científicos, y la IA te da un texto con referencias a ese artículo. Que obviamente el reto con los estudiantes es que no copien y peguen, sino que analicen el texto que les da la inteligencia artificial. Yo creo que a lo mejor sería la indicación, a ver, váyanse a GP3, GP4 ya, y analicen, digo, bajen tal información, y la tarea sería trabajar con esa información. ¿Por qué? Porque sí es cierto, copian y pegan, y se ve, o sea, claramente en la tarea se ve, incluso hasta que no recortaran bien la imagen como para que... Lo que decías ahorita. Ajá, no se viera que le hiciste una inteligencia artificial. Bueno, eso, pues es un tema, en las universidades va a ser un tema, y un reto, y la parte también ética, y etcétera, ¿no? Que habría que trabajar, y yo estoy, repito lo mismo, yo sé, poner al servicio la tecnología, pues, para beneficio, ¿no? Para optimizar tiempos, etcétera. Pero, ahorita nos estás haciendo una clasificación y ya nos desviamos. Ah, sí. O sea, está esta parte, digamos, que de automatización, que ya en la revolución industrial, etcétera, y que ahora, ¿cómo se llamaba? Este, en la actualidad, por lo que nada más es el robot que hace tal cual, una tarea muy... Sí, 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 sigue siendo automatización. Pero eso es una tarea repetitiva. Ok. Un algoritmo de inteligencia artificial, como lo llamamos, es otro. O sea, un algoritmo, lo que quiere, lo que nosotros queremos con este es que nos prediga o nos clasifique algo. ¿Qué es el...? El chat que pete, este, incluso si tú te metes a Photoshop, o Adobe Premiere, ya tienen incluso herramientas para llenar el fondo de una imagen. Ok. O que tú le pones un... Le dices, oye, tengo aquí un barco. De aplicaciones, incluso. Ajá. Y eso también lo hace una inteligencia artificial. Ok. Pero ese también es un modelo predictivo. ¿Por qué? Porque tú... Patrón. Sí, tú lo entrenaste con muchas imágenes, a lo mejor de islas. Y lo que puede hacer la inteligencia artificial, cuando tú le dices, oye, quiero que de fondo le pongas una isla, es generarte con toda esa información que ya tiene, ese fondo, pero un fondo único, digámoslo de cierta manera. Pero, este, esos son modelos predictivos nada más. Hay modelos de clasificación que, por ejemplo, en la industria médica se utilizan cuando el doctor tiene una tomografía, este, te puede indicar que hay una masa ahí amorfa, o una masa que puede ser potencialmente maligna o cancerígena. Entonces, también, esos son modelos de clasificación. Ok. Que son diferentes a los modelos predictivos. Ok. Y, por ejemplo, mira, yo hice mi tarea, y más o menos ahí vi, ¿qué es Deep Learning? Esto, ahora ya nos metemos al, al, al trasfondo de lo que, lo popular es nada más a lo mejor saber que clasifican y predicen. Ok. Pero, de, de fondo, tenemos, este, diferentes arquitecturas matemáticas que se programan en un lenguaje de programación y que, pues, hacen este entrenamiento profundo. Lo que, el, el principio de la inteligencia artificial fue, ¿cómo podemos, cómo podemos hacer que una máquina piense o haga el proceso de, de, de aprendimiento, no de razonamiento? ¿Aprendizaje? De aprendizaje, sí, más bien, perdón. El proceso de aprendizaje que lo haga como nosotros los humanos. Entonces, se empezó modelando una neurona. Obviamente son matemáticas, ¿verdad? Pero se empezó modelando una neurona. Y el, y el aprendizaje profundo es, tú tienes una entrada y tienes un chorro de neuronas a la que entra esa entrada, a la que entra ese, pues, ese input. O sea, entran muchas neuronas. Y has de cuenta que, en base a lo que tú estás metiendo, se mete una capa inmensa de neuronas, interconectadas entre sí, que aprenden los patrones de esa entrada que tú dijiste. O sea, es un concepto un poco abstracto, porque incluso ya se convierte en una cajita negra. Porque tú ya no sabes qué pasa ahí adentro. Que era lo que había pasado, que pusieron a dos, a dos, ¿verdad? Dos inteligencias artificiales, y con dos lenguajes diferentes, y luego ellos empezaron a generar un solo lenguaje, algo así. Y que los desconectaron. Eso es lo que me recuerdo. La anécdota. Porque luego empiezan como a generar sus propios... Fíjate que yo soy un... ¿Cómo podríamos decirlo? Yo no creo en esos chismes. Yo pienso que son chismes. Para subirte al tren del hype de que esto es... Dios, nos vamos a Terminator. O sea, porque se tiene el miedo de... Hay un concepto que se llama la singularidad. Ok. Que es el momento en el que realmente una inteligencia artificial... Aprende. No es que aprenda, sino que ya realmente sea una inteligencia como nosotros los humanos. Porque ahorita una inteligencia artificial, pues, necesita de nuestro input para poder funcionar. Claro. El problema es cuando una inteligencia artificial por sí sola genere un pensamiento. Que todavía no estamos ahí. No. No hemos llegado. ¿Y qué es que llegaremos? Ay, yo lo veo muy probable, pero no creo que en esta época. O sea, así como a lo mejor en un videojuego vemos a una máquina hablando y teniendo así... Diciendo chistes y... No, no lo veo. Cercano, no. Ok. Mucha gente sí lo ve muy cercano con... No sé, la compañía que genera a ChatGPT. Hombre, se me olvidó el nombre ahorita. Muchos creen que esta compañía va a poder generar una inteligencia artificial general. Que es esta que te digo, que no solamente es capaz de funcionar con un input de parte de nosotros. Sino que ella puede generar solita los pensamientos y las cosas. Ese es el miedo que se tiene. Una autonomía, perdón. Sí, que sean autónomas. Ese es el miedo que se tiene ahorita. Pero sí te digo, el aprendizaje profundo es eso. Un chorro de neuronas procesando el dato que tú le diste a entrar para darte una salud. En este caso puede ser una clasificación de alguna enfermedad, puede ser alguna predicción, como lo hace ChatGPT. Y obviamente los algoritmos que se utilizan para predecir esos datos o clasificarlos, pues ya son bastantes, ¿verdad? O sea, es una gama amplia de algoritmos. A ver, por ejemplo, los coches, este, Tesla, que ya en algún momento, bueno, se manejan solos, pero tengo entendido que tienes que ir sujetando el volante o algo, tiene que estar tocando. Ahí, perdón, ahí sí patino un poco. Pero la decisión, va tomando decisiones, pero en base a que va viendo, digámoslo así, ¿no? O sea, imagino que es como estos sensores de que hay algo que se atraviesa o lo que sea. ¿Funciona más o menos así? Es exactamente eso. Tesla utiliza algoritmos de clasificación para decir, ah, voy en un carril de carretera. Porque ha habido casos en los que ha habido accidentes. Sí, porque se equivoca, o sea, por eso te digo. O se quedan dormidos y ya no lo tocan o no. Sí, o sea, no está tan pulida. Y de hecho, Tesla tiene un departamento de inteligencia artificial o de machine learning. Más allá de inteligencia artificial, quiero llamarlo más machine learning porque la inteligencia artificial también son cosas que se pueden programar. A lo mejor, no sé si has jugado algún videojuego, que un monito se mueve solo. O sea, eso es un tipo de guía. Bueno, hace mil años que no juego nada de eso. Bueno, me acuerdo del Nintendo. Sí, o sea, por ejemplo, del Mario Bros. Del Mario Bros. Que los enemigos se mueven en un patrón predefinido y a lo mejor reaccionan diferente a cómo tú mueves el personaje. Ese es un tipo de inteligencia artificial. Pero el machine learning es estas inteligencias. Sí, como los lentes estos. Ah, el Vision Pro también. El Vision Pro ese sí me lo llegué a poner alguna vez. También esos, o sea, los monos que se mueven solos, ese es un tipo de guía, más no es machine learning. El machine learning es lo que hace el Tesla. O sea, él ve, por ejemplo, que adelante de él va un coche y lo clasifica como un coche. Y sabe la distancia a la que está de él y por eso puede tomar la decisión de, pues le voy a bajar a la velocidad, le voy a poder acelerar. Pero es un algoritmo de clasificación. No es un, o sea, no está pensando por sí mismo el coche. El coche ya fue entrenado muchísimas veces y de hecho siguen siendo entrenados. Todos los que son dueños de un Tesla le ayudan a Tesla a entrenar a su algoritmo para que sus coches se manejen mejor de manera automática. Ok. Sí, pues la experiencia que van teniendo con objetos que se manejen. Exactamente. Topando, y me imagino que un Tesla en Estados Unidos y uno en México, pues muy. Muy completamente diferente, sí, sí, sí. Un Baixé, Andrés. Sí, sí, sí. Oye. Que yo he visto ya muchos aquí en nuestra nave. Sí, sí, sí. Muchísimos. Sí. ¿Y hacia dónde vamos? En esta época que nos toca todavía vivir, ¿hacia dónde crees que lleguemos? Mira, yo creo que se tiene mucho el miedo de que va a reemplazar a la creatividad, porque ya... Bueno, ha habido huelgas en Hollywood por la cuestión de los guiones, esto porque dices, generaba guiones, ya genera guiones, o sea... Sí, porque imagínate, tiene un acervo cultural tan grandísimo que puede generarte, no sé, ¿quién era una película de vaqueros? Sí, 2028. Sí, y te lo puede hacer, ¿verdad? Pero aún así tiene... o sea, yo creo que se tiene un miedo, este... y no creo que sea irracional, pero sí un miedo en algo que todavía está en pañales. O sea, todavía estamos... sí son impresionantes por lo que pueden hacer, generarte un guión, generarte... resolverte un problema de matemáticas, porque ya lo pueden hacer también. resolverte un problema de matemáticas, porque yo caché un alumno resolviendo un problema de matemáticas, pero aún así siguen equivocándose. O sea, son modelos que necesitan pulirse todavía más. Yo creo que sí puede haber un futuro en donde la inteligencia artificial sea un compañero, una ayuda, pero no un reemplazo para nosotros, como... Es que yo veo que hay... Como seres humanos. Ahorita que hablamos de clasificaciones, está Google Maps, que es una inteligencia, ¿no? Tengo entendido que también es, de alguna manera, es una inteligencia. Utiliza inteligencia artificial para darte las rutas, pero no... que en sí el... todo el software no es una inteligencia artificial. Bueno, en sí, como la tecnología, o por ejemplo, Alexa y la otra, ¿cómo se llama? Google Home, Siri. Siri, etcétera. Esas sí son inteligencias, ¿no? También. Sí, esas sí son inteligencias. Sí son modelos predictivos. Yo lo que veo es, de pronto hay unos humanoides, no sé si lo has visto, hay unos que hasta la ponen a dar como conferencia. Ah, sí, 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 no me acuerdo cómo se llama. Pero ella, ¿qué diferencia tiene? Porque aparece como si estuviera hablando. Digo, le dan la figura de... yo creo que es lo que asusta, ¿no? De pronto como que la apariencia. Hay muchos que te digo que se ven con figura de humanos, pero son automatizaciones, están replicando algún movimiento, alguna tarea en específico. Pero a mí me llamó la atención esta, que creo que esta sí es una inteligencia artificial, pero con figura humana, que incluso le preguntan, me llamó mucha atención en uno de los videos, que le preguntan a ella, ¿cómo ve el futuro en el liderazgo mundial? Que si un humano o una inteligencia artificial sería mejor gobernante en el planeta. Entonces ella decía, bueno, yo porque, no, como se llama, pero se pone como mujer, este, que era una inteligencia artificial porque no tenía sentimientos, porque no podía, haciendo alusión a la corrupción, ¿no? Algo así, palabras más, palabras menos, y que eso era lo que le diferenciaba con un ser humano en cuanto a eso. Entonces, como que eso llama mucho también como, hoy, la atención, ¿no? Sí, siento que esa es muy amarillita, porque no tiene mucha diferencia con respecto a Google, o a... ¿Es nada más la figura? Sí, es la figura, y a lo mejor el modelo en la que la entrenaron es diferente, y la entrenaron para poder contestar, para hacer respuestas más fluidas, a diferencia del celular. Pero yo no veo que tenga mucha diferencia. No hay una autonomía en nada. No, es que ese es el punto, o sea, el, el, la cúlmine es que actúen por sí solas. Por ejemplo, como, si te acuerdas de Matrix. Sí. ¿Cuál fue el conflicto con Matrix? Que las inteligencias artificiales ya eran autónomas, y se dieron cuenta que el problema eran los humanos, y empezaron a tener guerras los humanos. Terminator, también. O Terminator, también, o sea, ese, ese, ese es el miedo que se tiene por toda la... La ciencia ficción que nos... La ciencia ficción que nos permea. Ajá. Pero estamos muy empañados todavía. No, no existe una inteligencia artificial como Jarvis que pueda meterse, o sea, sí se puede meter al internet, pero no puede desactivar un sistema, por ejemplo. Ok. O sea, tiene que seguir siendo un humano el que tenga que hacer eso, así, a rajatablas. No, pues es que somos, somos irreemplazables. Sí. Únicos. Sí. Oye, y bueno, para ir cerrando nada más, este, pues no sé, yo, yo veo, yo voy a decir algo que a lo mejor me va a sonar medio fuerte, pero yo, yo siento que, que está padre tener tecnología, claro, hay muchos avances científicos, y gracias a eso hemos, hemos creado vacunas, hemos creado N cosas, ¿no? Este, hemos llegado a lugares que no se llegaban para resolver, así como para resolver problemas, también para generarlos, ¿no? Sí. Como las guerras, las armas, etcétera, todo esto de la tecnología, pero yo veo que el, el común ciudadano, el común, la común, la persona, no sé, este, no, no, que va a hacer uso, por ejemplo, un, un coche nuevo. Como hoy en día, los coches, uno, pegan en el precio, o sea, cada vez más caros porque traen más sensores, más, no quiero decir la palabra tontería, muchas, este, es como estas creaciones de necesidades que no, no sabíamos ni que teníamos, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, que sensor de, o cámara de reversa, pero no nada más es la 180, sino la 360, y cámara delante, atrás, a un lado, a otro, o sea, cuando antes despejabas, ¿no? Digo, que claro que sí te sirve una cámara, porque hay un punto ciego, o hay una parte de la, de la parte de atrás del coche que no alcanzábamos a ver con un espejo, y eso, pues, ves a un niño ya, o se te atraviesa algo, y ya lo alcanzas a ver. O sea, pero siento que, hablando así específicamente de coches de pronto, o bueno, en general, nos volvemos más flojos, o sea, ese es el, ese es el miedo que de pronto, digo, al final del cuento, hasta ha pasado el tiempo, y lo que decíamos ahorita los alumnos, que a lo mejor muchos hacían estas búsquedas en, a lo mejor en el rincón del bajado, y ahorita, pues, son como mucho más, este, modernas, ¿no? Estas nuevas tecnologías. Pero siento que el ciudadano común, muchas veces, ese es el reto, ¿no? De no usarlas como, a, para perfeccionar algo, para mejorar algo, integrarlo a su vida, sino que es, nada más, se lo dejo la tarea, o la responsabilidad, no sé cómo decirlo, a la tecnología. O sea, o sea, me vuelvo más flojo, más tonto, o más precioso, en, por ejemplo, ya los carros, conseguirte un carro manual, está difícil, ya casi todos te los ponen que sí hay, pero, pues, no te lo quieren vender, te venden el automático. Entonces, tú, no pueden entender los engranes, o cómo funciona, o sea, sentir el motor, o sea, digo, ya han cambiado, ¿verdad? También van cambiando los motores y todo. Pero me refiero como, no sé si me doy a entender, como que de pronto, la gente, este, no, no piensa, esta parte de, para mí un niño debe aprender, por ejemplo, a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, son procesos que tienes que generar. Pero he escuchado personas que, no, 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 sale la calculadora, que al cabo ni lo va a hacer así realmente, en la vida lo vamos a hacer, es cierto, los usamos la calculadora. Pero si conoces de dónde se basen las cosas, como arrastrar el lápiz, por ejemplo, sí, ahorita ya te generan chorros de planos y lo que sea, pero yo siento que las bases, como tratar de entender un poco, es lo que te ayuda también a tener una cierta forma de pensamiento, de razonamiento. No sé si estoy haciendo una tontería. No, no, mira, yo creo que tenemos que empezar a ver a estas cosas como herramientas. Exacto. No podemos verlas como lo que me va a dar la solución, porque lo son, o sea, si al final de cuentas, tú no, tú no sabes manejar el carro, o sea, no vas a entender. Exacto. Por qué te está saltando esa alarma en el sensor, o por qué estás acercándote mucho al carro mientras reverseas, o sea, si tú no sabes manejar el carro, pues, ¿de qué te sirve tener tanto sensor y tanto lujo, verdad? Es lo mismo con una inteligencia artificial, es lo mismo con CharGPT, si no sabes manejarla. Te falla la máquina loca, ¿cómo no vas a hacer? Ajá, exactamente, entonces, yo, es como este dilema con los chavos que están en prepa, que dicen, profe, ¿para qué me va a servir cálculo integral y diferencial si yo voy a ser alumno de Derecho? Yo les digo dos cosas, una, mueves la ardilla, y dos, si no pasas cálculo integral o diferencial, no te vas a graduar, o sea, eso es parte de un proceso, y eso es lo que yo creo que ahorita... Bueno, pero no lo vamos a dar en Derecho. Punto para los alumnos. Nada, digo, es cultura general. Sí, sí, sí. Digo, lo entiendo, pero a lo mejor yo no lo voy a resolver, es como, yo puedo saber un poquito de todo, ¿no? De, no sé, de plomería, de carpintería, de algo, pues, es para que no te vean la cara también, o sea, que tú sepas más o menos cómo funciona, y pues a lo mejor no lo vas a ejecutar tú, hablando en comunicación, pues yo tengo que saber un poquito de cómo editar, cómo grabar, cómo es, a lo mejor no lo voy a hacer yo en mi, en mi profesión, al 100% no voy a dedicar a producción, pero sé cómo ese, cómo funciona. Ah, ese es ese punto del que yo creo que te refieres y, y quiero llegar yo, ¿no? Que de pronto, no sé, digo, veo, veo como que a futuro, no sé cómo vamos a trabajar un poquito más con, cómo, eh, esta es, es una extensión ya de una persona. Sí. ¿Qué hace un nutriólogo, qué hace un, incluso un médico, o sea, que, que, una de las, bueno, mi hermana es médico, y recuerdo que alguna vez sí, sí, hizo el comentario de que ya no hacen como este esfuerzo de aprenderse los medicamentos, hay un, hay un, hay un libro que no me acuerdo si es, va de mi, o de mi, este, y ahí vienen, entonces, como que todo dependemos del celular, entonces, ¿qué pasa si llegas a un lugar donde no hay internet, vas a poder resolver, vas a poder, eh, es, es este punto, pero bueno, creo que es un tema que tiene muchos asegúnes para discutir, sí, este, tenemos un programa corto, pero vamos a tener una conferencia sobre este tema, que es un tema que ha llamado muchísimo la atención, es un tema que últimamente, este, no sé si por las figuras humanoides y este show de la ciencia ficción que también nos rodea, pero vale la pena, este, si quieren darse la vuelta, la semana del 19, el día 19 contigo con inteligencia artificial, el 20 tenemos una cuestión también ahí de aplicaciones, fíjate, un, un, ese tema de, de Humberto, eh, Hernández, de aquí, es maestro de aquí, de la universidad, él, eh, habla sobre precisamente un robot, eh, estos robots asistentes, eh, ya también incluso como dando terapias, una, toda la información que traen, lo, lo, digamos, riesgoso, porque, eh, bueno, él, a lo mejor va a platicar el caso, total, una persona ahí pierde la vida, se suicida, no lleva un adecuado, pues, control, o no sé cómo se llama, seguimiento, y entonces, pues, orilla de cierta manera, digo, la decisión fue de la persona, pero lo importante de, de no nada más dejar la responsabilidad de una máquina, entonces, en este caso es una inteligencia, este, que va prediciendo nada más, en base a lo que le vas dando, entonces, bueno, ese es el día 20, y el día 21 también nos va, nos va a visitar, este, déjenme les digo, ¿cómo se llama? Porque es sobre, sobre seguridad, eh, cibernética, sí, eh, viene la, la unidad especializada en combate al secuestro, nos van a, a dar alguna, alguna información, el tema se llama prevención del delito de extorsión y sus diferentes modalidades, fraude telefónico y manejo de redes sociales, o sea, todo esto en la parte digital, porque, pues, también no estamos exentos de, de, pues, meterte a un mundo, hoy en día, pues, de tanta tecnología, de tantas aplicaciones, y que de pronto vamos dejando nuestra, pues, nuestros datos sensibles sin saber cómo se van quedando ahí en, en muchas aplicaciones, y de pronto, pum, te roban, pues, tu información, hay un fraude, hay una extorsión, tu dinero, lo que sea, entonces. Y ahorita, eso que dices con inteligencia artificial, también está muy cañón, porque. Suplantación de identidad. Te pueden suplantar tu identidad, no sé si has visto los deep fakes. Sí. O sea. Ayer justo vi un reel de eso. O sea, tienes un deep fake, y, o sea, ahorita vas a, si quieres subir las fotos de tus hijos, pueden ponerle la cara a tu hija y hacer un video. Ah, pues, lo que le pasó a esta artista, este, ¿cómo se llama? No sé si Jennifer Allen. No, 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 un video ahí, porno, que salió hace poco, esta novia del jugador, de los jugadores, un jugador de, de, de la NFL, que está ahí a la final. ¿La Taylor Swift? Eh, mira, sí, hace poco hicieron algo así viral, y bueno, pues, habíamos del Papa, y de otros, ¿verdad?, que, que de pronto ha habido, y en cuestiones políticas, también, que es riesgosa, lo de este, Bad Bunny, también, eh, las canciones que enojadote estaba, porque no era su voz, pero, cuando más insertearon sus, y quedó fregona, eh, quedó fregona. Pero es el riesgo, ¿no?, que hasta tu voz pueden armar para decir algo que tú no dijiste, ¿no? Entonces, en cuestiones políticas, en cuestiones sensibles, como las guerras, ahorita todo, todo lo que se puede generar a raíz de eso. Sí. Pero bueno, es un tema y es cabroso, tenemos estas conferencias, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Este, ingeniero, y pues bueno, pues, invítalos a que vengan. No, pues, anímense a venir, vamos a hablar de los riesgos, del futuro de, el, de cómo tenemos que actuar, este, en esta era digital, con estas inteligencias artificiales, y a desmentir unos cuantos mitos acerca de ellas, así que, pues, los invitamos, este, 19 de marzo, y son miembros. A las 11 en la galería. Pues, muchísimas gracias, gracias a Beto en cabina, nos despedimos, y nos vemos en el siguiente Charlas de Café. Has llegado a un espacio en donde hablaremos de temas actuales y de interés, a través de una charla entre amigos donde cada uno tiene un punto de vista, pero tú tienes la mejor opinión. Charlas de Café. Charlas de Café.